Gerardo, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, maestro Ruiz Quirín, es un gusto poder saludarlo esta tarde. Déjeme platicarle que la Cruz Roja de Hermosillo reportó que durante la jornada de vacunación para jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, realizada desde el fin de semana pasado en Hermosillo, se atendieron a 24 personas que se sintieron mal después de ponerse la vacuna y solamente una fue necesaria trasladarla a recibir atención médica sin tener hasta el momento reportes graves. Todas estas atenciones se brindaron durante el fin de semana y fueron en los distintos centros de vacunación habilitados en Hermosillo, ya que personal de Cruz Roja está apoyando en estos lugares. Le platico que en total estuvieron participando 50 socorristas voluntarios y 4 ambulancias listas para realizar cualquier traslado. Ya el día de hoy se asignaron solo a 10 socorristas y 2 ambulancias que se instalaron en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora y en el Cobach Villa de Ceris. El trabajo principal de los socorristas es brindar atención médica y apoyo en toma de presión, ayuda a personas con discapacidad y asistencia médica cuando se ocupaba. Les recuerdo que la jornada de vacunación se extendió hasta el próximo viernes, donde se podrán vacunar todos los mayores de 18 años que aún no se hayan aplicado su primera dosis en Hermosillo, donde se estará aplicando la vacuna de Pfizer. Ese es el reporte que le tengo hasta el momento maestro, muy buenas tardes.